La prensa española ya especulaba con que Victoria Federica de Marichalar, hija menor de la infanta Elena y nieta favorita del rey Juan Carlos, tendría en su momento una puesta de largo como manda la tradición en la alta sociedad. Sin embargo, la joven cumplió 18 años el 9 de septiembre de 2018 y el anunciado evento todavía no se ha producido. Victoria Federica de Marichalar posa divertida en la Feria de San Isidro 2018 cabría señalar en primer lugar que una puesta de largo no es más que una fiesta organizada por la familia de una joven cuando ésta se hace mayor de edad con el objetivo presentarla ante la sociedad y escenificar que ya está preparada para asumir las responsabilidades de la vida adulta. Una tradición más propia de siglos pasados entre la realeza y la aristocracia pero que todavía perdura en contadas excepciones. Sin ir más lejos, la propia infanta Elena tuvo en su día una especie de puesta de largo, aunque no fue así exactamente. Se trató de una fiesta de la juventud, tal y como la denominaron desde la Casa Real, y en ella compartió protagonismo con su hermana, la infanta Cristina, y su prima Alexia de Grecia. Dicho evento tuvo lugar en 1983 y desde entonces sólo se ha producido otro de dichas características en 1987, cuando Simoneta Gómez Acebo cumplió los 18 años. Alexia de Grecia y la infanta Elena acuden a la comunión de Juan Valentín y Pablo Nicolás Urdangarín ahora que Victoria Federica está en disposición de protagonizar su propia fiesta, Lo cierto es que sobre ella se ciernen multitud de interrogantes ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Respecto a la primera cuestión, todo apunta a que la celebración, en caso de celebrarse, tendría lugar el viernes 9 de noviembre, pero lo que compete al emplazamiento todavía es incierto. Lo que hay de cierto y lo que no, en el verano de 2018 los medios españoles especializados en realeza apuntaban a que habría una celebración en una conocida discoteca madrileña a cargo de Froilán de Marichalar, pero ésta nunca se produjo. En su lugar don Juan Carlos y doña Sofía organizaron una comida familiar para homenajear a su nieta en el Palacio de la Zarzuela. Hasta allí se desplazó la infanta Cristina con sus hijos pero ni rastro de los reyes Felipe y Leticia ni de sus hijas. Los reyes Juan Carlos y Sofía con sus hijos, el rey Felipe y las infantas Elena y Cristina, sus ocho nietos y la reina Leticia pasados los meses, todavía no hay nada claro y todo son especulaciones. Aún así, Jaime de Marichalar ha roto su silencio para negar a Informalia, todas estas informaciones, ni hay puesta de largo ni hay fiesta. No hay nada. Curiosamente, ese mismo día, Vanitatis, publicaba que Miguel Irene Urdangarín, hijos menores de la infanta Cristina, acudirían al hipotético evento como muestra de la unión que existe entre los primos Borbón. Sin duda, en caso de que la puesta de largo tenga lugar tiene todos los ingredientes para ser una de las grandes fiestas del año. ¡Suscríbete al canal!